Hola compadre, le damos Santos, Valdés dice ¿Vamos? ¿Quiere dice? Por ahí cuenta una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos, Valdés, se llamaba A las tres por separado Le decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lupita era de la costa Del charco azul marinés Esta era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos volver Dicen que el lago Era una seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santo, Valdés va a su tumba Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien habría de pensarlo Que haya murido en el panteón Lupita era de la costa Del charco azul marinés Esta era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida ¡Valientes! 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 ¡Valientes!